Pequeño mix, la llave del criollo Guitarra, guitarra mía Por los caminos del viento Vuelan en tus armonías Coraje, amor y lamento Lanzas criollas de antaño A tu concluro pelearon Mi china oyendo su canto Sus ondas pupilas de penas lloraron Guitarra, guitarra criolla Dile que el mío es el salto Criollita, decí que sí Criollita, decí que sí Que ya me alumbra el lucero Porque tus ojos que quiero Ya no brillan para mí Un pedacito de cielo que es mi dicha Y es mi antojo Y yo lo guardo escondido Como un tesoro querido El mechoncito de pelo Que me ha robado A tus ojos Pobre gallo matarás Nunca te echaré al olvido Mi vento ni me ha inmolido No te ha de faltar jamás Porque soy agradecido Porque yo matará Porque soy agradecido Porque yo matará Gracias por ver el video